Yo 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 Y la más viva impresión de mi gente campesina. Porque ellos con gran valor trabajan de sol a sol para ganarse la vida. Yo soy de ustedes, tan de ustedes como ustedes de mí. Soy el que finge estar alegre para vernos feliz. Yo soy de ustedes, tan de ustedes como ustedes de mí. Soy el que finge estar alegre para vernos feliz.